Tengo muchas amigas que son fans y creo que coincidí con ella alguna vez, pero no sé, no me hace gracia el humor este. Hay mucha gente que hace este humor, entonces no me gusta. ¿Otra? Otro número y otra persona. Otro número. Si tiene otra persona, venga, empieza. Bienvenidos un día más al podcast In The House de Fotocasa. Lo presento yo, Carolina Moura, y vamos a estar con invitados muy especiales que vamos a saber sobre sus vidas, sus casas y, en resumen, cómo viven. Bien. Hoy tenemos con nosotros a Gigi Vives, una chica de aquí de Barcelona que se dedica a la moda, le encantan los blazers, además ha sido profesora de máster en el IED y estilista. Nos vas a contar muchas cosas. Vamos a empezar con una categoría que es el palique casero, o sea, te va a preguntar mil cosas de tu vida y pues tú te enrollas lo que te dé la gana. Estupendo. ¿Vale? Primero, ¿dónde vives? Vivo en Barcelona, muy cerquita de aquí, en zona Born. He ido como bajando con los años, empecé muy arriba con amigas y cada vez estoy más abajo. Acabaré en la Barceloneta, espero que no, pero ahora estoy en el Born que me gusta mucho. ¿Cómo es tu casa? Mi casa es muy guay. La verdad que no me para de salir siempre fotos de mi casa en Tumblr, que es muy gracioso porque yo me guardo muchas fotos de inspiración y de vez en cuando me sale mi casa. Y mucha gente me lo manda, en plan, es que es tan guay y es que es muy diferente al estilo de casa que he vivido antes y muy diferente al estilo que se ve en Barcelona. Es como muy industrial, era una antigua fábrica de alfombras, entonces es como muy guay. Ay, eso no lo sabía. Sí, muy guay. Eso no lo sabía y fíjate que me ha salido tu casa, ¿eh? Es que está en revistas y todo, o sea... Sí, 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 es que es súper especial, la verdad que la gente que la... Bueno, mis caseros, que son los que también la reformaron, son como algo de interiorismo seguro que hay ahí porque tienen un gusto y me enseñaron fotos de cómo la tenían ellos y era súper chula. Entonces es como un loft muy neoyorquino en realidad. Exacto. ¿Y lo decoraste tú? Sí, casualmente todos mis muebles del otro piso se han ido como acumulando muebles durante los años y en este sí que es el primero que noto como que es como mi casa, como ya está todo como muy bien colocado. Pero es curioso porque en la mudanza eran pisos muy distintos en el que vivía antes y pensé qué fuerte que todo quepa. En plan, en mi cabeza yo lo tenía... Y que quede tan bien. Que lo quería montar de una manera, sí, sí. Y incluso los de la mudanza me preguntaron, pero esto está hecho a medida para que yo, no os lo juro. Y fui a colocarlo en mi cabeza, colocarlo el día de la mudanza y quedaba perfecto. Y es bastante guay, la verdad. Es increíble. ¿Cuál sería tu rincón favorito de tu casa? El salón. O sea, salón, cocina y como comedor. Que es todo diáfano. Sí, está todo conectado. De hecho, no hay puertas en mi casa. Ah, ¿no? Hay una puerta que es como la del vestidor. Y en el vestidor sí que hay un baño de invitados, pero luego en mi habitación es cortina y incluso en el baño de mi habitación no hay puerta. O sea, es un poco... Hello. Es que a mí las veces que me ha salido tu casa siempre era como foto salón y cocina justo. Sí, es que siempre hago la misma foto además. Siempre es como lo mismo, saco porque es lo más mono. Es precioso. Y es muy guay. Y es donde más estoy. ¿Y cuánto tiempo llevas en esta casa? Pues mira, ahora hará tres años yo creo ya. No tienes pensado irte, ¿no? No, es que en realidad te he vivido en bastantes casas ya. Entonces es como que quiero estar ya quietecita. ¿Cuántas veces? Más que nada porque tengo muchas cosas ya mudadas. ¿Te has mudado? Pues yo creo que cuatro. Cuatro en diez años, que es bastante. Está bastante bien. Sí, pero es como que no encontraba el lugar. Y ahora estoy como que no me quiero ir. Es tu casa ya. Sí, es la primera que siento como mi hogar de verdad. Que llego a casa y echo de menos estar allí, ¿sabes? Me gusta mucho estar. Es que es tan importante. ¿Cómo era la casa en la que vivías cuando eras pequeña? La casa en la que vivía cuando era pequeña, bueno, es donde siguen mis padres ahora. Que voy muchísimo, voy cada fin de semana. Pero vivimos durante un tiempo con mis abuelos. Ellos vivían abajo y nosotros arriba. Y pues la recuerdo muy feliz. Yo siempre digo que he tenido una infancia maravillosa y que soy súper afortunada de la familia que tengo. Y la verdad que hacíamos mucho plan en el jardín. Éramos muy de exterior. De estar todo el rato fuera jugando. Y con mis hermanos todo el día y los perros. Éramos muy niños de exterior. Y luego yo también me encerraba mucho en mi cuarto a hacer cosas. En plan videoclips o me ponía mis cassettes. Un momento creativo. Sí, sí, sí. Pues mira qué bien te fue. Sí. Hacía profes a mis peluches. O sea, decía de profe a mis peluches y a mi hermano le obligaba. Sí. Pero éramos muy de poder estar juntos pero también estar solos y hacer nuestras cosas en plan. Anda. Pues joder, en realidad sí. Me lo pintas como una infancia perfecta casi. No sé qué decirte. Vale. ¿Con gusto para decorar la casa se nace o se hace? Yo creo que como en todo lo creativo hay una parte que creo que es innata en las personas pero creo que se puede desarrollar una creatividad y un gusto. Yo creo que todo se puede entrenar también si ves más cosas, si eres una persona más visual, que se empapa más de cosas o que viaja o que yo qué sé. Tú puedes trabajar la creatividad y creo que tú puedes trabajar la creatividad y creo que el gusto es un poco parecido. Sí que hay gente que lo tiene como muy innato desde siempre pero yo creo que también lo vas adaptando. También va con la madurez yo creo. Yo he ido mejorando. O sea, siempre he tenido un estilo parecido pero creo que lo he ido como, o sea, cada vez me gusta más minimalista, más como cosas más timeless, que sean más duraderas, no tendencias. Y creo que con el interiorismo pasa un poco eso también, que hay muchas tendencias que luego a veces piensas, a ver, este sofá de aquí 10 años con hijos pues quizá como que no es la mejor impresión del mundo, ¿sabes? Entonces tienes que hacer como un 50-50, en plan ser tú y seguir tendencias que te gusten pero tampoco crear un piso tendencia o una casa tendencia porque luego te cansarás. ¿Hay alguna tendencia que no te guste? Puede ser de moda si quieres. Yo no me gustan las casas, ¿sabes? Los típicos como pisos piloto que están como decorados con cuatro cosas sencillas que pueden gustar como a todo el mundo y estas casas tan minimalistas en plan extremo. Pero que tienen la misma mesa de Ikea y el sillón en plan de toda la vida. Pero que es como todo beige, todo que parece, no sé, es que me parece súper poco personal, como que no hay cosas de la persona. Parece un hotel a lo mejor. Sí, en plan. Como de descanso, sí, pero no personal, no dice nada de ti mismo, ¿no? Yo es que digo muchas cosas, entonces me gustan los sitios que dicen mucho de cómo es esa persona, pues qué libros lee, qué cosas tiene, dónde ha estado de viaje, ¿sabes? Entonces, y cosas que digan que hay alguien viviendo allí o que es, no sé, que digan de qué tipo de persona eres o qué tipo de familia eres y los pisos tan aburridos, tan minimalistas, que además son todos iguales, me parecen súper poco personales. Y está muy de moda, como el minimalismo, todo beige, de borreguito. Yo es que tengo muchas cosas, entonces me gusta como que haya muchas cosas, pero para cotillear. Y tú ahora mismo, o sea que, joe, te conoce todo el mundo, en plan creo que eres una referente en el mundo de la moda, por lo menos aquí en España estoy segura al 100%, ¿cómo te has visto tú de repente en llegar hasta aquí? O sea, ¿qué proceso has seguido? ¿Ha habido algún punto de inflexión que hayas dicho, guau, esto? Yo es que creo que, claro, empecé cuando empezó todo esto aquí y como que lo que era antes lo que hago yo es tan distinto a lo que es ahora. Y hay tanta más gente y está tan... O sea, la competencia es real y que vienen nuevas generaciones y vienen nuevas plataformas y nuevos formatos y me he tenido que ir adaptando. O sea, yo ahora también tengo un podcast, ¿sabes? Es como que te tienes que ir adaptando y es lo que dicen, que o te adaptas o mueres. Literal. O sea, ahora yo creo que obviamente nuestro trabajo está... Pues ya se entiende que es un trabajo, ya no se critica tanto como antes, pero es que es un nivel de exigencia por tantas partes que la gente no entiende, ¿sabes? Porque yo soy súper exigente conmigo misma. Luego están los seguidores, también son exigentes. Luego están las marcas que son como los que te contratan y tienes que llegar a cierto nivel de contenido, de calidad, de unos timings, unos briefings. O sea, hay mucha exigencia. Pero yo creo que a ti a lo mejor te pasa lo mismo que a mí. Es por exigencia. Sí, ¿no? Porque hay personas que yo conozco que no tienen ese nivel de exigencia. O sea, es que se toman como días de descanso, que de repente... Pues yo es que vengo de TikTok, entonces es un mundo también distinto. A ver, y también has pensado que hay como mucha gente ahora. O sea, es diferente hace dos años. Sí. Creo que entré, además, en el momento justo porque ahora mismo está masificadísimo. Obviamente, siempre puede salir gente nueva porque la plataforma, además, es así. Pero es muy difícil. Petarlo es fácil, pero mantenerse es muy difícil. ¿Petarlo es fácil? En TikTok, sí. Ya, pues ya me dirás, ¿qué haces? Porque yo es que estoy ahí más parada. Pero que se te viralice un vídeo es muy fácil, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que TikTok es como más al habla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es verdad que TikTok es una plataforma más difícil. Y yo en compañeras lo que me dicen es que la parte visual de foto la controlo, pero a la que me pongas a hablar, mucha gente no habla. Ya. No le gusta hablar. Si no hablas... Son personas que solo... Que eso ves también creo que es algo que, en mi caso, me ha ayudado mucho ser siempre una persona que se comunica mucho y que no me importa estar aquí ahora, por ejemplo, hablando contigo. Que hay cosas... O sea, hay amigas que sé que no lo harían, en plan, cosas como esta. Ya. Porque no gusta hablar como de tu vida, poner que les pongan voz. Ya. Y yo eso creo que me ha ayudado también porque tengo esa parte muy visual que me encanta, pero también tengo esa parte tan cercana de que, pues, tuve YouTube en su día, ahora tengo el podcast, la gente me pone voz y personalidad porque hablo mucho. Yo creo que por eso también te has mantenido muy bien. Es que me parece súper importante, de verdad. ¿Cuál es el mejor consejo que has dado o que te han dado de decoración? Mmm... Típico consejo que te dan es menos es más, pero en mi caso hago todo lo contrario. Y... Yo, mira, el consejo que daría es comprar cosas cuando vas de viaje. ¿Sí? Comprar detallitos cuando vas de viaje. Sí. Souvenir, suena muy chorras, pero no souvenirs, en plan, un llavero. ¿Sabes? Como cosas para tu casa. Un jarrón. Sí, un jarrón, unas velas, un libro, un marco. Porque así tu casa habla. Sí, en plan, si vas a diferentes ciudades del mundo, pues, hay tiendecitas súper monas, incluso cosas, pues, como que se han hecho manualmente o que son típicas de allí. Yo qué sé, un candelabro o un plato, es que no lo sé, un plato pintado puede ser. Luego la gente le da mucho para meter esas cosas en la maleta. Pero te juro que es lo más especial del mundo porque luego vas a casa de gente y ves cositas que no encuentras en todos lados. Eso es verdad. Y tienes una historia, incluso da como a conversaciones. Y eso me parece muy bonito. Mi casa es un poco como un museo porque tú vas viendo un montón de cosas por ahí y yo tengo gente que me dice, cada vez que vengo encuentro algo nuevo. En plan, que mirar que ya estaba pero no lo había, ¿sabes? Pues me encanta. Y creo que es guay comprar cosas de viajes de diferentes países y ciudades y culturas. Creo que es muy personal. Y la última pregunta, una amiga tuya se acaba de mudar. Vale. ¿Qué regalo le das? O sea, ¿qué detallito o qué le llevas? Yo soy muy de regalar velas. Me encantan las velas. Sí, velas perfumadas. Porque creo que una cosa que hace mucho que sea un hogar son los olores para mí. Y cuando entras en una casa nueva, todo huele a nuevo. A cosas de embalaje. No sé, huele a nuevo. Y no huele a tu casa, no huele a ti. Entonces, si conoces mucho a una amiga, sabes qué olores le gustan o qué tipo de olor le va a gustar. Y una vela creo que es muy bonito. Como que ya es como que inauguras en plan, ya estoy en mi casa, ¿sabes? Y queda muy bonito estéticamente. Sí, yo soy fan de las velas. Estás en noche y con velas, me parece. Perfecto. Me encanta. Creo que es un buen regalo. Sí. Bueno, ha estado muy bien. Y ahora le vamos a meter un poco de caña porque te voy a hacer muchas preguntas y las que te den tiempo en 90 segundos, ¿vale? Son preguntas rápidas. Vale. Tú contesta así. Me encanta estos juegos. Sí. Venga, allá vamos. Empezamos. ¿Piso o casa? Casa. Descalzarse al entrar, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pone en el felpudo de tu casa? Members Club. ¿Viernes de peli, cenas en la mesa del comedor o en el sofá? Ah, en el sofá, 100%. ¿Hacer la cama cada día, sí o no? Sí. ¿Tienes piscina? No, ojalá. Se acaba el mundo. Si solo pudieses salvar una cosa de tu casa, ¿cuál sería? Libros. Y hablando de libros, ¿para leer o para decorar? Para leer y para decorar. ¿Poner la lavadora o tender la ropa limpia? Poner la lavadora. Odio tender. ¿Cuántos metros tiene tu casa? Creo que ciento y poco debe tener. Pues grande, ¿eh? Sí, pero está como muy repartido de manera... no lo dirías que es tan grande. ¿Telen el dormitorio, sí o no? No. ¿Cocinar o lavar los platos? Cocinar. ¿Qué no tendrías nunca en tu piso? Un gato. ¿No? Porque es alérgica. Ah, bueno, entonces seguro que no. Sí, no sé, es lo primero que se me ha ocurrido en plan... Mascotas, sí. Gato, no. ¿Plantas de plástico o naturales? De plástico porque se me han muerto todas siempre. ¿Vivir con mascotas, sí o no? Sí. Pero no gatos. No gatos. ¿Qué no puede faltar en tu casa? Flores. Flores frescas. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? Uh, mogollón de cosas. Crema de manos. Libros, pero muy heavy. Tengo un cristal de estos de... Como una piedra de estas de... Sí, en plan... De algo de las energías que me dijeron que me iba a bien tenerlo cerca de la cama. Y yo, bueno, pues ahí lo tengo. Para limpiar, ¿escuchar música o podcast? Podcast, últimamente. Antes era siempre música y ahora estoy con un podcast que me encanta y me encanta ponerme... Escuchar a gente mientras ordeno, limpio y todo. Me encanta. Bueno, has hecho muy bien. ¿Sí? ¿Ha estado genial? Sí, yo creo que sí. Ahora vamos más despacito. Tienes tiempo para pensarlo, ¿vale? Vale. Y esto se trata de comprar, vetar o compartir piso. Te voy a dar tres nombres, ¿vale? Y vas a tener que elegir con quién compartirías piso, a quién no dejarías entrar en casa y con quién te comprarías una casa. Uh, vale. ¿Vale? Voy a saber quién es esta gente, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre... Oye, como empecemos con tiktokers y youtubers y streamers, no conozco a nadie. No, no, no. Son tres personas. Empezamos con tu novio, Harry Styles, ¿vale? Ah, perfecto. Luego, Albert Mujor y Marta Pombo. Vale, y sería comprar, ¿has dicho? Comprar, no dejar entrar en casa y compartir. A ver, Jolín, es que claro, me lo has puesto de una manera que lo tengo muy claro. ¿Sí? ¿Claro? Sí. O sea, comprar un piso, ¿no? Sí. Con Harry Styles. Claro. Así tengo la obligación de verlo más. Además, seguro que es un pisazo con sus monis. Y luego, Albert, obviamente, compartir, porque ya siempre viajamos. Nosotros siempre, si tenemos viajes juntos, dormimos en la misma habitación. Somos como hermanos. Bestis ya. Y desde muchos años, entonces, obviamente, compartiría piso con Albert feliz. Y luego, Marta, pobre, no es que no la quiera dejar entrar. ¿Os tomáis un café fuera de casa? Pero sí, el bar. Me sabe mal, pobre. Es porque se tiene que elegir, pero sí. Es que claro, con Harry y con Albert, ¿qué hago? Yo también, yo compraría con Harry también. Luego, alquilas esa mansión y te quedas listo para el resto de tu vida. Total. Vale. Vamos a terminar con esta sección, que es el 1 al 100. Te explico. Tú eliges cinco números aleatorios entre el 1 y el 100. Vale. Y son unas preguntas. Dime un número. Vale. El 7. No. Todo el mundo me ha dicho el 7. ¿Te ha dicho todo el mundo el 7? Todo el mundo me dice el 7. Es que mi cumpleaños, no sé. Otro. Vale, pues el 15. Bien. Último WhatsApp recibido de tu padre. Es un vídeo de los dos cantando. Somos la misma persona, literal. Siempre me envía vídeos. Sí. O canciones. Muy bien. Siguiente. Del 1 al 100 has dicho, ¿eh? Sí. Venga, voy más arriba. 84. 84. Vaya, ha sido original de repente. 84. ¿Último concierto al que has ido? Último concierto al que he ido. Creo que Fred again en el Primavera Sound. El año pasado. O sea, que... Ah, no. ¿Qué va? He ido... Ah, no. A The Weekend. En Barcelona. The Weekend. ¿Qué tal? Sí. Muy guay. Fui con mi hermano. Brutal. Sí, tenía un show ahí montado. Muy guay. Pues ese es el último. Mola. Siguiente. 52. ¿Multiplica 78 por 7 o dinos el nombre de una persona del mundillo que no soportes? Jolín, se me va a dar fatal. Pues invita a multiplicar. No, no. Ni multiplicar. Bueno, ya mira, ya me había olvidado de que habías dicho multiplicar. Ay, que me caiga mal el mundillo. Ay, no. Es que no sé quién. No es que me caiga mal. Es que no sé. O sea, hay gente que no me gusta, pero no me cae mal. Es una persona que no te gusta y ya está. O sea, aunque sea a nivel contenido. Es que voy a recibir mucho hate si digo esto. Dímelo a mí. No, a ver. Esta gente tipo soy una pringada no me gusta. No me hace gracia. O sea, no es que no me caiga bien. Seguro que es un marjísimo de la gente. Pero sí, o sea, no me hace gracia. Es un humor que no entiendo. Entonces no entiendo cómo... El humor de meterse con alguien que no... Sí, no lo entiendo. Y es como que ahí tengo muchas amigas que son fans, ¿eh? Y creo que coincidí con ella alguna vez. Pero no sé, no me hace gracia el humor este. Vale. Hay mucha gente que hace este humor. Ya. Entonces no me gusta. ¿Otra? Otro número y otra persona. Otro número. Si hay otra persona, venga, empieza. No. 77. ¿Qué se te da fatal? Las mates. Cantar, cantar también. Cantar y las mates. Sí, yo diría que es lo peor. Y ojalá ser cantante. Un sueño frustrado. Sería mi sueño de niña. Yo quería ser... O sea, bailar aún se me daba bien. Pero cantar es como... Cállate. Y es una cosa que o naces o no naces. Porque, por ejemplo, ser actriz, al final puedes ir a clases, ¿sabes? Siempre puedes mejorar. Tengo una amiga que dice que la voz se puede entrenar, pero no me la creo. No, la mía desde luego no. Hay cosas que no se pueden entrenar. Hay cosas que no. Hay cosas que o naces o no naces. Total. Y último número. ¿Cuál es tu número favorito? El 3. Pues el 3. Toma. Último WhatsApp recibido. Recibido. De quien sea. Ah, recibido. Sí. Léenoslo. De mi amigo Gerard Escadella, creo. Estamos invadiendo un poco tu privacidad. No, no pasa nada. Pero bueno. Mira, fotos. Fotos de mi cumple. O sea, hice mi fiesta de cumple de 30. Soy anciana. Y tengo todas las fotos que me ha mandado Gerard, mi amigo. Gerard Escadella. Ay. Se la hace todilla. Pues feliz cumpleaños. Gracias. Uy, ha sonado el interfono. Te explico un poco. Esto es una pregunta divina de Fotocasa. Vale. Así que a ver qué nos preguntan. Bueno, qué te preguntan a ti. Es un 10, pero es un desordenado. Es un... Es un 10, pero es un desordenado. Es un 7. No te importa mucho. No. Limpio, sí. Desordenado, no. Es que soy igual. Hay diferente. Pero, ojo, es muy distinto. Dejar un plato guarro no es lo mismo que dejar un calcetín por ahí. Todo tal. Bueno, Gigi, ¿qué tal? ¿Te lo haces bien? Muy bien, mucho. Muy ameno, ¿verdad? Sí, como en casa. ¡Ay! Ostras. No, de verdad, súper bien. Pues me alegro. Pues esto es todo, chicos. Podéis dejar vuestros comentarios en las redes de Fotocasa que los vamos a estar leyendo. Así que eso es todo. Gracias. Gracias.